La senadora colombiana Piedad Córdoba fue retenida este miércoles en Honduras con casi 68 mil dólares, que según las autoridades no declaró en un aeropuerto de la región central del país centroamericano. Así lo informó el Instituto Nacional de Migración. Se ha indicado que la senadora ha sido provisionalmente retenida para investigación por la aportación de aproximadamente 68 mil dólares americanos que no fueron declarados. El dinero supuestamente pertenece a un empresario colombiano que reside en la ciudad de Tegucigalpa, quien está siendo citado por la Fiscalía del Estado de Honduras para que rinda su declaración y que siga el procedimiento de ley correspondiente. La senadora llevaba el dinero oculto en una maleta y fue requerida cuando pretendía tomar un vuelo comercial con destino a Panamá, según medios locales. La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este miércoles una segunda extensión de un régimen de excepción implementado desde el pasado 27 de marzo, tras registrarse 87 asesinatos atribuidos a las pandillas. El decreto fue aprobado a solicitud del Consejo de Ministros del presidente Nayib Bukele con los votos de 67 diputados de los 84 que conforman el Congreso, por un periodo de 30 días, es decir, que se amplía hasta finales del mes de junio próximo. En la segunda prórroga de este régimen, se suspende el derecho de reunión, asociación, defensa e inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones. Los diputados del Partido Oficialista Nuevas Ideas señalaron que si bien ha sido controlada la ola de violencia que dio pie a implementar el estado de excepción, el génesis de las pandillas no ha acabado, por lo que es necesario que el régimen continúe para que el gobierno termine por completo con las pandillas. Según las autoridades policiales, bajo el régimen de excepción, se han detenido a más de 34.500 supuestos pandilleros. María Esther Ordóñez, Acción 10.